Un accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija hasta el pinche vino Y aprendí a superarme de ser hijo, caminando hacia adelante Con la fe tenés sabiendo que la soporta es un gran rey Por mi lado siempre me encargo a mi fe, me han armado un pacto de ser como atroz Me encuentro en lo que puedo hacer, con tu pobreza ganar Mando al tiro sin el robo, gente ya lo sabe Un saludo a Anselmo Ramón, es mi padre y lo estimo Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance Por la sur primera me atreveré, jugando de la vez Un plantel, Jenny Rancher, galletas, monta a ver mi camioneta Un saludo a Anselmo Ramón, es mi padre y la vez Un saludo a Anselmo Ramón, es mi padre y la vez Un saludo a Anselmo Ramón, es mi padre y la vez Un saludo a Anselmo Ramón, es mi padre y le pido y le pido Gracias.